¡Hola, hola! Yo soy Beboba y estamos en Magic Online. Vamos a empezar. Tengo ganas, la verdad, de jugar a Dragon Land, que es mi favorito. Tenemos el episodio también del Fantasy, que son los cuadraditos y el Fairy este, que son como medio redondeles, no sé qué mierda. A mí me encanta este, que son triangulitos, es mi favorito. Vamos a jugar en el Pro, porque me gusta, me gusta mucho este juego. Y vamos a ir con los martillitos. Acá vamos con este. La verdad es que salen distintos los amuletos, no sé si es por el nivel de fácil, difícil, no sé. Pero bueno, vamos a ir con este del no perder. Y bueno, vamos a guardarlo para que ya me quede acá. Vamos a escribirle Beboba y vamos a empezar. Acá en opciones, bueno, esto lo voy a dejar así. Y tenemos la velocidad del juego, que está en, bueno, normal, doble y triple. Yo generalmente lo juego entre doble y triple, porque el normal, o sea, lo pones en normal y como que se mueve. Y más que yo soy re desesperada, como que no da. Así que vamos a dejarlo en normal para que vaya más o menos un poco más rápido. Y nada, la verdad que tengo ganas de pasar todo este juego. O bueno, llegar a lo más que pueda. Que no creo que sería tan difícil, a lo mucho después, nada. Cuando se ponga un poco más complicadito, le voy a bajar la velocidad normal. Así que nada, de momento lo voy a dejar así. Por lo menos hasta que se llene todo esto, ¿no? Bueno, igual tenemos esto también para después, nada. Si nos quedamos acá estancados con estos, no sé, piezas, ¿no? No sé cómo se dirían. Si nos quedamos estancados, los tiramos por acá y ya está. Así que nada, boludo, este es un juego que yo lo jugué mucho cuando era chica. Que ponele, no sé, tipo 10 años, 11, 12, una cosa así. Estos son de los primeros juegos que yo jugué en computadora, boludo. Así que imaginaos, ya me encantan. Son todos los primeros. Yo me acuerdo que, nada, mi primer juego fue a los 10 años, ¿no? Bueno, cuando llegué a Israel, creo que yo les contesto. Bueno, estos eran los primeros juegos que yo jugaba. Que, nada, están los juegos del Big Fish, del House, no sé cómo mierda se llamaba. O sea, habían varios, ¿no? De este tipo y yo siempre los jugaba, los descargaba. Bueno, en ese momento, o sea, se descargaban por demo, ¿no? O sea, te tenías una demo de, qué sé yo, ponele, de una hora, ¿no? Generalmente eran de una hora, los demos. Y nada, y si te gustaba el juego, no tenías que comprar, ¿no? Y, bueno, yo en ese momento, obviamente, bueno, yo tenía 10 años, no tenía tarjeta de crédito. Bueno, ni yo ni mis viejos, ¿no? Bueno, en ese momento que te estoy hablando del 2003, ¿no? No sé, por lo menos nosotros no teníamos, ¿no? Este, así que nada, no, generalmente no, nunca he podido comprar este tipo de juegos. Eh, aunque no sé, yo diría que valen la pena un poco, ¿no? Porque son muy buenos, a mí me encanta este tipo de juegos. Hay varios, así, del inlay, así distintos. Hay un Adventure inlay, hay un Magic, este es el Magic inlay. Hay un, tengo otro, el Puzzle inlay también. Y hay muchísimos, así, de este estilo. Y nada, he jugado bastantes, así que tengo ganas de traerlos a todos. O sea, es básicamente lo mismo, ¿no? Capaz que cambian, ponerle los dibujitos, ¿no? O alguna cosa así. Pero me encantan todos, así que tengo ganas de traerlos. Eh, así que nada, como les decía, yo jugaba esto mucho cuando era chica. Y normalmente jugaba la demo, ¿no? Porque no tenía otro... Vamos a utilizar el juego acá. No tenía para comprarlos ni nada. Así que yo jugaba la demo de una hora y yo me enganchaba cuando era esto a una hora. Y era como que hacía carrera, ¿no? Porque, o sea, imagínate, después de una hora el juego ya se termina, ¿no? O sea, como que te quita automáticamente. Pasaron los 60 minutos y automáticamente el juego se quita. Entonces yo hacía como un estilo de carrera. A ver cuánto llegaba lo más lejos posible en una hora, ¿no? Habían en realidad como que dos páginas distintas. Estaba la que te sacaba en una hora y estaba una... Bueno, no sé si eran páginas, no sé si eran lanzadores, ¿no? Son launchers, más bien. Estaba el que te sacaba en una hora y estaba ese que cuando salías del juego ya no podías volver a entrar. Entonces a mí me pasó una vez una cosa... Yo no sé si lo contesto, pero bueno, les vuelvo a contar. Me pasó una vez que yo estaba en mi compu y yo soy un desastre, boludo, con las computadoras. Hasta el día de hoy, ¿eh? Ojo. O sea, ponele que se me meten virus de la nada, ¿viste? Y eso es que yo no soy de entrar así en páginas, no sé, sospechosas, digamos, no, páginas así, qué sé yo. No, no, no estoy entrando, ponele, a ver, porro, algo así. A ver a lo que les vengo a contar. Este, entonces nada, o sea, de repente se me mete, no sé, un virus de la nada, boludo. Y era todo el tiempo así y siempre se me cagaban las computadoras. Mi viejo me tenía cagando, por eso, boludo. Yo, bueno, en ese momento teníamos una computadora que la utilizábamos todos, ¿no? Bueno, mi viejo y yo, mi vieja no usan, no usan compus. Pero bueno, la utilizábamos todos y yo siempre iba y la cagaba. Entonces nada, resulta que yo, no sé, me metí algún virus y esto ya no podía jugar. Pero me acuerdo de un virus en particular. ¿Puedo poner esto acá, boludo? No sé si esto me lo quita. Hay algunos que... No, esto me lo quita. Martillos y martillos. Este, había una vez que me había entrado un virus de no sé qué cosa. No sé si era un virus, pero bueno, ponele que... Yo creo que era un virus, hasta el día de hoy yo creo que era un virus. Y el virus hacía que cada vez que yo apagaba la computadora, todo lo que había hecho, digamos, el día anterior, no hasta que la apagué, todo lo que había hecho, no se guardaba. O sea, nada, no se guardaba nada. Así que yo podía ponerle descargar cosas, borrar cosas, lo que sea, y apagaba la compu, la volvía a prender. Y todo lo que había hecho, había desaparecido, ¿no? Por así decirlo. No se guardaba absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que yo hacía era... Tenía este launcher. No sé si este virus se me descargó por el launcher. Bueno, ahora que lo pienso. Pero bueno, no importa. Resulta que yo tenía este... No, no va a entrar acá, ¿no? Ah, sí, no va a entrar. Qué bien. Tenía este launcher y... Resulta que... Bueno, tenía este virus, no sé qué. Y estaba jugando en un launcher que me permitía jugar las... No ese que tenés la demo de una hora, sino el otro. O sea, que podías jugar hasta que apagabas... O sea, hasta que salías del juego, ¿no? No hasta que apagabas la compu, hasta que salías del juego. Podías jugar. Una vez que te salías del juego, ya no te dejaba entrar más. Porque ya se había terminado como la demo. Pero mientras no te salgas del juego, o sea, yo podía estar... Ponele que días sin apagar la computadora y seguía jugando, ¿no? Pero bueno, obviamente mis viejos no me dejaban tener la computadora prendida ahí... Muchos días, ¿no? Ponele a lo mucho dos días. Tres, quiste. Y ya me empezaban a cada apuntar. Entonces, este... Yo había jugado... Había entrado... A este launcher. Y me dejaba jugar el juego... Durante... Durante el tiempo, hasta que sale el juego. Y como tenía este virus, lo que yo hacía era... Era eso. O sea, entraba en el juego y estaba todo el puto día dentro del juego. A lo mucho lo minimizaba, ¿no? Si era necesario. Pero estaba todo el día en el juego. Y bueno, cuando ya me aburría, o capaz que no lo pasaba, o alguna cosa así, ahí sí ya me salía, ¿no? Y nada, y después cuando tenía ganas de volver a jugar al juego... Obviamente ya no podía porque... Porque nada, porque se había terminado la demo. Pero con este virus, no... No se guardaba. O sea, que con este virus lo que hacía era que... Ponele como que me reseteaba la computadora, ¿no? Como que... Era como el restaurar... El programa, creo que así se llamaba. No es computadora, no tengo un cuerno. Pero era más o menos así. Era como que me restauraba todo y me devolvía atrás. Uy, ay, boludo, mira, casi. Que he hecho. Vamos a ponerle este que no me pasa nada. Entonces, así estaba yo. Con todo tipo de juegos. Boludo, hasta... Llegamos a este... Este se llama Pegasus, me parece. Creo... Creo que así lo vi. Así bonitamente. O estaba buscando cómo eran los... Yo no me acuerdo mucho, boludo. O sea, me encanta este juego todo, pero no me acuerdo. Imagínate que la última vez que lo busqué era... Te digo, era a esta edad, ¿no? ¿Diez? Sí, diez, once, doce. Una cosa así. Así que no me acordaba mucho. Más o menos si me acuerdo, pero no tanto. Más que yo tengo, ¿viste? Es el problema de memoria. Así que mucho no me acuerdo. Uy, hijo de puta, claro. Este chabón me escupe, no me... Me rompe todo. Así que nada, boludo. Vamos a dejar el episodio. Este que llegamos, digamos que, al jefe. Así que vamos a hacer así. Yo la verdad que si fuera por mí, yo haría directamente todo de una, ¿viste? O sea, pasamos todo el episodio, digamos. Bueno, sí, sí, el episodio, todo el episodio. Todos los niveles del episodio. Pero después me rompen las bolas de que los videos son muy largos y todo eso. Es que no es que es a propósito. O sea, porque yo empiezo a jugar, ¿no? Y yo me olvido del tiempo. O sea, puede pasar, no sé, cinco horas, ocho horas, doce horas y ellos se dan a cortar los más panchas. O sea, no, yo no me doy cuenta de eso, boludo. Y de repente veo mis videos, especialmente de los Sims, ¿no? Que es lo que más juego, digamos. Veo los videos de los Sims cuando termine. Y ahí me pongo a editar. Y le digo, no, ¿y cómo hago ahora para cortar tales partes, no? Lo que pasa que a mí mucho no me gusta cortar. O sea, me pongo a editar. Pero no, no. Mirá lo que me quedó. Mirá lo que está haciendo el Pegasus. No me gusta mucho estar cortando partes del video, ¿no? Me gusta ponerle editar. Capaz ponerle fake. O sea, no, 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 no. Si lo hacemos con esto ya a la mierda, antes que me rompa. Ah, no, que falta acá. Ah, para ahora sí. ¡Ah, boludo! Mirá lo que me hizo. Mirá lo que me hizo. A ver, espera. No, este no. ¿Le podemos poner? Ah, este, para, para, para. ¡Boludo, boludo, boludo! ¡Para, para, para, para! Ahí está. Ay, no me acuerdo. No me acordaba que tenía más de estos. No, no me acuerdo cuántos son en cada uno, boludo. Pensé que era eso solo nada más. Claro, no podía estar tan fácil. Aunque, bueno, fácil no es. O sea, no sé, ponerle que ahora capaz que porque sea el como que, digamos, entre comillas, ¿no? El episodio 1, la parte... Pero sí, que esta cosa se llama episodio, pero no sé bien cómo se llama. No sé, o sea, no, no, no sé bien cómo se llama. Porque leí que el episodio es lo que entramos, que se llamaba Lend, no sé qué cosa. Así que ese debería ser el episodio, y este debería ser la misma parte, no primera parte. Bueno, vamos a llamarlo así, primera parte del episodio Lend, no sé cuánto era. Lend, algo de Lend. Así que nada, vamos a llamarlo así. Esto es la verdad que no me acuerdo cuántos eran en cada uno. No me acuerdo que lo he pasado, eso sí, pero no me acuerdo cuánto tardaba. Tendría que ver un video, yo sé, para ver cuánto tardaba cada cosa. Así que me da mucha paja, bueno. Es el rey paja para todo. Así que nada, me da paja ir a ver videos. Por lo general, ni siquiera veo videos. A lo mucho capaz que me engancho a ver algún video de alguna paja o algo. Pero en general como que me da mucha paja. Soy más de ver novelas. Es así, las novelas me encantan. ¿Para qué la hacemos? La hacemos, la hacemos. ¡Esaí está! A nivel completado. Y creo que lo hicimos en velocidad doble. Así que nada, espero que siga así. Así que nada, boludo, yo espero que les haya gustado este juego que me encanta, así que voy a estar trayendo todos los episodios hasta el de mierda. Todas las partes hasta acabar este episodio, especialmente este, porque los demás, no sé, después vemos qué onda. Pero este de los triangulitos me encanta el cuadradito, ¿no? Y el redondito tampoco, pero este triangulito me recopa, así que este lo vamos a pasar o intentar llegar hasta lo más que se pueda. Así que nada, loco, espero que les haya gustado este juego. Yo la verdad que no me acuerdo dónde lo descargué, porque si no se los dejé. Ah, para que se los descarguen también. Pero igual, igual ahí lo buscan ustedes. Voy a intentar de buscar el link para ver de dónde era, pero no me acuerdo. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en la segunda parte. ¡Chau, chis!